Me siento orgulloso de ser músico cubano Me siento orgulloso de ser músico cubano De tocar un sol, es como el sol Rillando siempre en la música cubana Me siento feliz, gente, siempre Que mi sol, es como la flor Inmarcesible del bello jardín Hay que ver la loma como estremece Cuando ve que nuestro sol envejece Y nunca necesitará puleta ni bastón Para caminar y alegrar A todos los pueblos del mundo Que admiran nuestra nación Que viva nuestro sol Que siempre brille como el sol Mi son cubano, caballero Este sigue un vacilón Que viva nuestro sol Que siempre brille como el sol El sol si tiene rico tumbao Y se baila sabrosiao Que viva nuestro sol Que siempre brille como el sol Que viva nuestro sol Que siempre, siempre brilla como el sol Que viva nuestro sol Que siempre brille como el sol Mi son cubano no se olvida Se sentirá toda una vida Que viva nuestro sol Que siempre brille como el sol Que viva nuestro sol Que siempre brille como el sol Que viva nuestro sol Que siempre brille como el sol ¡Gandela! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que vida no es grosor, que siempre brille como el sol! ¡Que vida no es grosor, que siempre brille como el sol! ¡Que vida no es grosor, que siempre brille como el sol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!